Continuamos con mitología griega, eternidad, deidad que muchas veces era confundida con el tiempo. Ella vive en un lugar desconocido donde no puede penetrar el espíritu humano y donde incluso los dioses apenas tienen acceso. Es una caverna, madre de los años, infinita en su duración, de la que hace salir de su seno todos los tiempos y los vuelve a llamar. Preside este antro un viejo venerable que dicta las leyes eternas.